La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, socializó en la Universidad del Magdalena los resultados de las actividades que durante 2021 desarrolló el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano CPEC, donde participan activamente diversos grupos de investigación de la Alma Mater para el monitoreo de esta actividad económica en el país. La anonimización de las bases de datos en la plataforma, la certificación de nuevas operaciones estadísticas y la disponibilidad de fotografías de más de 300 especies en bases de datos son algunos de los aspectos relevantes cumplidos en el contrato 244 de 2021 entre UNIMGDALENA y AUNAP. Es importante destacar que los 17 objetivos del contrato se han cumplido en su acabalidad. Mediante un proceso de anonimización de bases de datos que busca conservar la confidencialidad de la fuente, vamos a poder hacer accesible al público en general a toda la información de los microdatos, es decir, la información que se toma en campo. Aquí estamos en cerca de 290, 286 puntos de captura de información en todo el territorio colombiano consolidando un equipo técnico y humano que se ha capacitado en la captura y procesamiento de esa información, sobre todo personas de las mismas comunidades de pescadores que se han capacitado en esa línea, nos ayuden a consolidar una plataforma cada vez más robusta, cada vez que le permita también al pescador conocer todo lo que es el sector pesquero colombiano y cómo podemos a través de esto generar un impacto en el territorio. Durante nueve años, ambas instituciones han trabajado mancomunadamente en la recolección, sistematización, análisis y divulgación de los datos originados por las dinámicas de la acuicultura y la pesca en el país. Hemos venido experimentando un ligero aumento en los desembarcos de la flota industrial del Pacífico colombiano. Es muy probable que este año, a final de año, en diciembre, estemos por encima de la cifra desembarcada en el año 2020. Se pueden referir los volúmenes de venta de los productos comercializados, que fueron de alrededor de 20.000 toneladas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.